El aguardiente del mañana, pan caliente de hoy Cuando el contestador dijo, no es todo, bajamos la fecha Bendito infierno, la pasión según el cabo, oxida y envejece Bendito infierno y amanece, con cuernos y sin rabo Ningún traidor le fue confusión sandalí Propagando lo nuestro, el trabajo más sucio y más inicio Fue cosa de corrido, peores que después de los después Haciendo veces, maquillera y afición a llorar Solo en el pulgarán, apilando despojos Ni siquiera recuerdo el dolor que borró un ascensón El color de sus ojos, mucha fría, resacó mi fin de fiesta Amanecí, amanecí, por detrás el maletón y la soledad Confieso que merecía los besos una canción Se enamoró, se enamoró, se enamoró Y me enamoré yo, se enamoró